Esta es la rumba, la rumba de la bruja La bruja que te embruja, la bruja del volcán La bruja escupe fuego, la bruja hasta que arde Déjala que baile, déjala bailar Cuenta aquí la historia, la historia de una bruja Mujer que va bailando, la rumba le va gustando Es el ritmo de su alma, su cuerpo en movimiento Caudal de río violento, la llevan a bailar Esta es la rumba, la rumba de la bruja La bruja que te embruja, la bruja del volcán La bruja escupe fuego, la bruja hasta que arde Déjala que baile, déjala bailar Bruja, y a mí me dicen bruja Y a mí me llaman bruja, y a mí me gritan Bruja, bruja, bruja Y a mí me dicen bruja, y a mí me llaman Bruja, y a mí me gritan Bruja, bruja Ella se va acercando, lento va caminando Su cuerpo desnudando, su alma purificando Es su sabiduría, su fuerza y valentía Toda su brujería la llevan a bailar Esta es la rumba, la rumba de la bruja La bruja que te embruja, la bruja del volcán La bruja escupe fuego, la bruja hasta que arde Déjala que baile, déjala bailar Bruja, y a mí me dicen bruja Y a mí me llaman bruja, y a mí me gritan Bruja, bruja, bruja Y a mí me dicen bruja, y a mí me llaman Bruja, y a mí me gritan Bruja, bruja Esta es la rumba, la rumba de la bruja Esta es la rumba, la rumba de la bruja Esta es la rumba, la rumba de la bruja La rumba de la bruja Esta es la rumba, la rumba de la bruja